¡Eso es lo preocupante! Vino de la nada. ¿Qué sabemos de él? Está liberando a desesperados. ¿Es un culto? No sabemos con quién está asociado. Crear un ejército. O podría llevarlos a la muerte. ¿Qué haces aquí? Entregando un mensaje. ¿Mensaje de quién? De mi padre. ¿Quién es tu padre? Lo perdimos. ¿A qué te refieres? ¿Él solo desaparece? No, eso es imposible. ¿Viste lo mismo que todos? Presenciamos un milagro. Salvó la vida de mi hija. Tienes que ver esto. ¡Mamá, estás viva! No dejemos que se vuelva viral. No por nada eligieron Texas. No solo aquí en Texas. Viajas mucho. Siria, Israel, México. Es por mi trabajo. ¿Y cuál es tu trabajo? El de Dios. ¿Quién crees que es? Tú no viste lo que yo. ¿Y si hubiera visto, lo estaría llamando el salvador? ¿Cuánto más este movimiento crecerá? Voy a descubrir todo sobre ti. Esto es más grande de lo que imaginas. Esto es más grande de lo que imaginas. Gracias. 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 Gracias.